Dulce El dolor de los recuerdos Tiene la forma de mi vida Y la medida de mis pensamientos Cuando callo es mi silencio Cuando canto es mi canción Ese llanto, la sonrisa Es todo eso que llaman amor Y en cambio como el viento Rompiendo mi silencio La luna se arroñó Y a su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento Beatriz Beatriz ¿Quién te hizo esto? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Mi más sentido pésame don Félix ¿Qué le hiciste? ¿Maldito qué? Nada, nada No le he hecho nada Y eso lo sabe usted muy bien Su esposa se suicidó Mi mamá fue a ver a Jorge Bustamante ¿Estás segura, Alejandra? ¿Estás segura de que ese hombre Era Jorge Bustamante? Sí, Efraín Ahora estoy segura ¿Y qué le dijo tu mamá? Mi mamá le contó todo Le dijo que Victoria había matado a mi papá ¿Y el qué hizo? ¿Qué le dijo? Él dijo que nos iba a ayudar Que nos iba a proteger ¿Y luego? No recuerdo más nada ¿Pero por qué mi mamá fue a Jorge? ¿Por qué no fue a la policía? Bueno, no lo sé Tal vez confiaba en él Yo recuerdo que en aquel entonces Las familias eran muy amigas Eso creían mis padres Pero ellos siempre fueron los mismos mentirosos, Efraín Ellos lo que querían era traicionar a mis padres Quitarles su dinero Nilsson, dime la verdad Mi marido te amenazó de muerte Mire, señora Victoria Usted es una mujer muy buena Una santa Y yo no quiero angustiarla Ni atormentarla con mis problemas Nilsson Deberías aprovechar la oportunidad Que te está dando la señora Victoria Y hablar Bueno, eso es lo que estamos haciendo ¡Tú sabes a lo que me refiero! Cuéntale Cuéntale todo lo que me contaste a mí Pero, abuela Nilsson Yo no te puedo decir ahora por qué Pero yo sé que mi marido no es ningún santo Así que habla Bueno, mire, señora Victoria Yo le voy a ser sincero Yo realmente no quiero causarle problemas A usted ni al señor Jorge Pero tú no tienes por qué preocuparte por eso Simplemente dime la verdad Yo lo que quiero es protegerte Bueno, señora Victoria Sí, eso es verdad Yo estoy muy asustado Porque el señor Jorge Me amenazó Me dijo que si no me perdía Me iba a matar Ay, ay, Jesús María y José Bueno, Nilsson No tienes nada que temer Quédate en esta casa Mientras tú estés en esta casa Jorge no te va a hacer nada Así que Por los momentos Te quedas en la casa De noche ¿Cómo es la cosa? Tú vas a traer el tipo de nuevo Para la casa Después de todo lo que me hizo, mamá ¿Por qué lo hizo? ¿Qué? Usted sabe muy bien por qué lo hizo O mejor dicho Debido a quién lo hizo No, no lo creo ¿Por qué no? Él ha sido capaz de cosas mucho peores Admítalo, don Félix Su esposa se suicidó Pero Jorge Bustamante Es el culpable real De esta muerte Aunque no lo haya hecho Con sus manos Él la mató No niegues que lo sabes Puedo apostar Que se llevaron a Alejandra Donde sea que se la hayan llevado Con tu consentimiento Solo a mí me lo ocultaron A mí y a tu madre Porque recelan de nosotros Admítelo Te vuelvo a decir Que estás prejuzgando Yo no sé dónde está Alejandra Sé lo mismo que tú Que se la llevaron a Estados Unidos Que fue idea de Félix Y que no dijo mucho más Sobre el asunto Si eso fuera verdad Entonces Félix está mintiendo Félix Jamás pudo sacar a Alejandra del país ¿Por qué dices eso? Mamá me lo confirmó También dudas de ella Félix mintió descaradamente a tu madre Pero no la sacó del país Ella no está fuera de este país Jamás pudo hacerlo Si habla del pasaporte Y todas esas cosas Si es eso Nosotros lo manejamos Como una emergencia clínica Por eso le dieron un permiso especial No, no Yo no estoy hablando de eso Yo te puedo asegurar Que Alejandra Está en este país Ella no se fue a ninguna parte Y a mí me cuesta creer Que tú no eres cómplice De toda esta farsa Yo creo que el señor Jorge y Victoria Fueron planeando todo poco a poco Y luego metieron al resto de la familia en el juego Eso es difícil de creer Es muy duro Marcelo y Fernando seguramente saben todo lo que pasó Ellos son cómplices de sus padres Es como si toda la familia hubiera hecho un pacto Pero la verdad es que eso explica muchas cosas El hecho de que trataran de sabotearme la terapia El empeño de todos en apartarme de ti En evitar que avanzaras Claro, Efraín Es que ellos sabían que tarde o temprano recordaría Y entonces estarían perdidos Ahora entiendo por qué Fernando insistió en ser él Quien te sacara de ese sótano Tal vez quería comprobar cuánto sabías Cuánto recordabas Tal vez él sabía que yo estaba allí ¿Tú crees? Quisiera que no fuera así Pero ahora creo cualquier cosa Ellos son capaces de todo Sí, tienes razón El señor Félix tiene razón Yo tengo que conseguir pruebas Y tal vez esas pruebas que necesitamos Están allí en la casa de los Bustamantes Beatriz se suicidó para inculpar a Jorge ante todos Para vengarse por tanta humillación ¿Cómo llegó Beatriz a tus manos? Jorge le pidió a Isaías que se deshiciera del cuerpo Y yo lo convencí para que no lo hiciera Lo hice por los dos Los dos tenemos un gran enemigo Y de alguna manera terminamos siendo amigos No seas cínico Lo hiciste aprovechando la ocasión Para aumentar mi odio hacia Jorge ¿Y si así fuera qué? Yo no planeé todo esto La idea fue de su esposa Ella decidió envenenarse Luego de pasar la noche en un hotel Con Jorge Bustamante Beatriz Mi Beatriz Pasó la última noche de su vida con Jorge Y después se suicidó No, eso no puede ser Lo estás inventando, asesino No Jorge se lo contó a Isaías Y la verdad no tenemos por qué inventar nada Don Félix No lo creo Jorge, Isaías y tú No son más que unos asesinos sin palabras Puede mandar a hacer las averiguaciones que quiera Lo que sí quiero que entienda muy bien Es que me debe un gran favor Al haberle devuelto a su esposa Le comprobé que mi propósito es serio ¿Propósito? Que va a esperar A que Jorge Bustamante termine de aniquilar a toda su familia Como lo hizo con los Santa Cruz De los del Valle solo quedan ustedes Y su hijo menor Está bien Está bien, acepto ¿Qué es lo que quiere que haga? Dígame de una vez ¿Qué es lo que quiere de mí? Algo muy fácil para usted Todavía no lo adivina Quiero dinero para financiar la destrucción de Bustamante Destrucción ¿De qué manera? Conforme sé con saber que voy a hacer justicia O prefiere esperar a que sea juzgado Y luego Jorge compre su inocencia Esa familia está acostumbrada a hacer lo que le da la gana Pero conmigo se acabó eso Sí Jorge siempre está acostumbrado a burlarse de la gente A comprarla Estafar, asesinar A burlarse de la policía Si es dinero lo que hace falta para acabar con Jorge Lo tendrá Perfecto Nunca esperé menos de una persona tan inteligente y sensata como usted Mañana le llamaré para ponernos de acuerdo con respecto a la entrega Ahora entiendo que necesita tiempo para ocuparse de su esposa Buenas noches Por si le quedan dudas Este es el recibo de la suite que alquiló Jorge Bustamante esa noche Allí murió su esposa Y puede ser verificado cuando quiere y muy fácilmente Hasta mañana, don Félix Cuidado con trucos Yo le cumplí Y espero no tener que arrepentirme por haber confiado en usted Ya le di mi palabra Puede estar seguro Otra cosa Cuando le di mi sentido pésame Fui muy sincero Desde siempre he sentido gran respeto por los suicidas Buenas noches Dime Fernando ¿He sido tan mal, padre, para que desconfíes tanto así de mí? Porque yo a veces te miro y descubro Descubro odio en tu mirada Eso no es verdad Y no tienes derecho a hablar así Sí Tengo todos los derechos del mundo, todos Porque yo te di la vida Una vida que muchos quisieran tener ¿Qué te faltó? Amor, comodidades, todo lo que hubiera querido tener Lo tuviste Entonces, ¿a qué viene tanta confianza, tanto odio? Yo no te odio, papá Yo no sé cómo convencerte que yo no sé dónde está Alejandra Si es que no está en Estados Unidos, como tú aseguras No, 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 a mí no me vas a convencer que todo esto no es un plan para engañarme Para ocultarme dónde está Alejandra Papá Yo no sé nada de ningún plan para ocultarte, Alejandra Pero si quieres que sea sincero contigo Si es eso Entonces sí voy a confesarte que no confío en ti Al fin te atreviste Muy bien De verdad, ¿cómo hacer? Fuiste sincero contigo, amigo Y sobre todo Valiente No, no es valentía Porque es doloroso para mí Y no es simplemente una duda Es algo Mucho peor Lo que siento ¿Y qué es lo que te pasa? Es algo Difícil de admitir en voz alta Pero yo siento que no eres la buena persona que yo siempre creí No eres la persona noble y luchadora que yo tanto admiré ¿Y cómo crees eso? Yo quisiera verte como cuando era pequeño Cuando te admiraba Cuando sentía que eras un modelo digno de imitar Pero cada vez descubro que estás más envuelto en cosas más bajas y más susas No sabes lo que estás diciendo Ojalá me equivocase Pero no es así Es la verdad Y me atrevo a decir que tienes mucho que ver en toda la tragedia de Alejandra Qué poco sabes de la verdad Qué poco Algún día te enterarás Y me pedirás disculpas Ojalá Pero yo creo que los dos sabemos que no va a ser así Bueno Ya está todo dicho entre nosotros Ahora que sé Lo que piensas de mí No me dejas más camino que quitarte de mi vida No eres nada para mí ya Así que no vuelvas a llamarme padre Tampoco volver a llamarte hijo Las cosas no tienen por qué ser así ¿Y qué pretendías? Ya el juego ya terminó No eres nada, nadie para mí Y no esperes nada Nunca ¿Cómo es eso que Nilson regresa para esta casa? María Victoria, déjame explicar No mamá, no me expliques nada Este tipo me humilla Me da la peor vida de este mundo Y me trata mal Y tú lo oprimes dejándolo que regrese para esta casa Las cosas no son así, María Victoria Ah, no ¿Y cómo son? La verdad es que en esta casa a mí nadie me entiende Ay, no digas eso, mi amor Mira, aquí todos te queremos No, mentira, Cruz ¿Qué pretendes, ah? Emplearlo otra vez como choper o adoptarlo Mira, mi cifrita, no te pongas así Yo jamás voy a permitir que tu mamá me adopte Porque entonces seríamos hermanos tú y yo Y yo realmente lo que me quiero es casar conmigo Uy, yo no me he casado contigo ni que me vaten María Victoria, por favor, mira Sube a tu cuarto y yo después te explico, ¿sí? Ahora déjame terminar de hablar con Nilson, por favor Ah, pues mamá, ¿qué tanto tienes que hablar con ese tipo? No, deja que le cuente María Victoria Usted se queda aquí No va a ninguna parte Deje que la señora Victoria arregle ese problema con Mariví Voy a llamar a mi papi Eres el único que me entiende y me apoya en esta casa María Victoria, no seas injusta Deja que te explique Ay, mamá, qué mentira Te metió Nilson en la cabeza para convencerte de que lo dejaras regresar No es una mentira Mariví, no hables así de Nilson Sí, claro, defiéndelo Total, para eso es tu nieto, ¿no? Deberías aprender, mamá Con la familia, hay que ser solidario No pienses las cosas como no son, María Victoria Esto no tiene nada que ver contigo y con Nilson Es simplemente que Nilson tiene un problema Y tu mamá no quiere ayudar Eso es todo Nilson corre peligro, María Victoria Bueno, yo no te puedo decir nada más Sí, claro Ya me imagino por dónde viene la cosa Segurito que los borrachos del vende-paga Andan buscando al Nilson para cobrar la deuda que tienes con ellos Nilson apostando ¡Dejuda de juego! Ay, no me digas que tú no sabías que tú tenías que tener un borracho Parrandero y jugador ¿Cuál mariache? Mariví, yo lo que te pido es que confíes en mí, por favor Mira, así como yo te apoyé Como te guardé tu secreto Y no le dije nada a tu papá cuando tú me lo pediste ¿Te acuerdas? Bueno, sí, pero Esto es diferente Mamá, yo no quiero estar cerca de Nilson Por eso me vine para acá María Victoria Dame un tiempito Mira, dame 24 horas Guárdame el secreto por 24 horas Y te juro, te prometo que después te explico todo Alejandra, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre pensar que vamos a apoyar semejante idea? No, ni lo pienses Eso es un disparate Efraín, Diego, yo sé que suena absurdo Pero si lo piensan con calma Se darán cuenta de que si regreso a la casa de los Justamante Podré conseguir las pruebas que necesito para hundirlos ¿Y tu vida? ¿Tú te das cuenta del riesgo que estás corriendo? ¿Rodeada de tus peores enemigos? No harán nada, Efraín Porque pensarán que sigo siendo inofensiva Y hablarán delante de mí confiados No fue así como escuché el mensaje que el señor Jorge le dejó a Fernando en el apartamento Sí, Alejandra, pero igual te pueden hacer daño Acuérdate que mientras estés viva, tú eres un obstáculo para ellos ¿Querrán...? Matarme ¿Dentro de su propia casa? Eso sería demasiado obvio Además, si no lo hicieron mientras estuve bien, mucho menos lo harán ahora Me sigue pareciendo inconveniente Y estoy seguro que el señor Félix estará de mi lado Eso ni lo dure Mi papá nunca apoyaría una idea tan absurda De todas maneras lo haré Yo no tengo miedo y la decisión es mía Yo acabo de hablar con mi mamá, pero la cosa no va a ser sencilla Ella no tiene muchas ganas de hablar del asunto Pero tú no le dijiste a Ramiro que yo tenía las mejores intenciones Sí, lo hice Pero es que mi mamá dice que el solo hecho de pensar que alguien la pueda atraer es como traicionar a mi papá Pero es que eso no es así, Ramiro Yo respeto la memoria de tu padre Pero ¿cómo podría hacer para convencerla de que está equivocada? ¡Linares! ¡Abra, comisario Linares! ¡Es una emergencia! Ramiro Don Félix me está llamando desde la puerta y lo oigo muy afectado ¡Ábrese ahí, Linares! Ni siquiera ha tocado el timbre Bueno, ábrele la puerta, yo espero ¡Santo Dios, don Félix! ¿Qué pasó? Está muerta Beatriz está muerta Ayúdeme Ayúdeme, Linares Está muerta Sí, claro que sí Pócalo ahí En el sofá ¿Pero cómo pasó, don Félix? Todavía no puedo creerlo No puedo, no puedo Fue Jorge Jorge tiene la culpa ¿Jorge Bustamante? ¿Cómo lo sabe? ¿Estás seguro? Sí, sí, fue él Ahora no sé qué hacer No sé, no sé No sé cómo enfrentar todo esto Por eso vine a verlo Ayúdeme Sí, claro, claro que lo voy a ayudar Ya pensaremos en algo Don Félix Yo sé que esto es muy doloroso para usted Pero tiene que enfrentarlo ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo primero será pedir ayuda Porque los dos solos Es muy poco lo que podemos No, ¿a quién va a llamar? No, no No confío en nadie Está en la línea No se preocupe, que es de confiar Ramiro, ¿todavía estás ahí? Sí, sí, ¿qué pasa? Ramiro, ven inmediatamente para la casa Porque ha ocurrido algo grave Muy grave Al fin llegas Realmente me tenías preocupado Pensé que te había entendido una trampa ¿Una trampa? ¿A mí? No entiendo por qué no dejaste que yo fuera contigo A mí no me gusta estar de brazos cruzados Yo estoy acostumbrado a trabajar Tu presencia hubiese sido un obstáculo Félix se habría sentido incómodo Y nunca hubiese cedido ¿Eso quiere decir que te fue bien? Bueno, claro Como siempre Mañana fijaremos la entrega del dinero Primera cosa, el mundo ¿Qué te hace estar tan seguro? Si lo hubieses visto tan destrozado como yo lo vi No dudarías de él En esos momentos no se puede mentir Además El dinero no es lo mejor que Félix nos va a dar No entiendo Yo le pedí dinero para destruir a Bustamante, ¿cierto? Pero con la rabia que tiene por la muerte de su esposa Y de su hijo mayor Estoy seguro que Félix del Valle Va a querer vengarse por sí mismo Y Jorge va a reaccionar ¿No entiendes? No Entre esos dos La guerra es a muerte Pero Félix lleva la de perder Jorge tiene menos escrúpulos que él ¿Y a mí qué me importa, Félix? Después que pague Pues que el destino haga lo necesario con él Si al final de todo esto el mundo Jorge continúa vivo Quedamos en la misma Ninguno de los dos vivirá Van a usar todo su poder Todo su dinero Toda su rabia para destruirse Y la gente que está a su alrededor entonces entenderá Que ellos siempre fueron mucho peores que yo Sencillo Me parece muy injusto que pienses que la tragedia de tu familia y de tu vida solo te importa a ti Porque nosotros hemos detenido nuestras vidas por ayudarte Me parece muy injusto que pienses así tan infantilmente, tan egoísta Ay, Efraín, perdóname Pero es que yo estoy desesperada Ya estoy cansada de esta vida a medias Nosotros te tendemos, Alejandra Pero entiende que lo que propones es muy delicado Volver a casa a los brutamantes Es el único camino que de verdad me queda para hacerle justicia a mis padres Ven acá Mira, vamos a tomarlo con calma Vamos a pensarlo mejor ¿Por qué no descansas y mañana hablamos de esto, sí? ¿Te parece? Está bien Entonces voy a prepararme para dormir Tienes una gran influencia sobre Alejandra Pero tenemos que admitir que ella no es la misma Está desesperada Está cansada Son demasiados años de tortura Y mira, ahí está, tan valiente Sí, pero esa valentía me da miedo que le esté haciendo daño Sí Sí, yo no puedo permitir eso Yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo como ella termina de destruir su vida Tú la quieres mucho, ¿no? Muchísimo Mucho más de lo que nunca pensé que podría querer a alguien Yo no te había querido decir nada en el cementerio porque no era el momento ni el lugar Pero, francamente, América, tú no tenías nada que hacer ahí Y mucho menos del barazo de Fernando Seguro que él te obligó, ¿verdad? Te manipuló para que fueras No, mamá, por favor, no me obligó a nada La idea fue mía Yo pensé que necesitaba mi apoyo como amiga Ay, América, por favor Tú definitivamente Eres masoquista por vocación Yo no sé por qué te empeñas en hacerte daño Fernando ya no quiere nada contigo Ya yo me convencí Y mira, si tengo que pasar hambre, pues lo paso Pero yo no me vuelvo a humillar ante ese imbécil Ay, mamá, ya, por favor, no exageres Mira que nosotras nunca hemos pasado hambre y jamás lo vamos a pasar Y así a ti te cuesta creerlo Mamá, entiende que para mí no es ningún sacrificio apoyar a Fernando De verdad, a mí me nace, eso me llena Hija, yo creo que lo mejor, lo más sano Es que te olvides de él Claro, porque así, mira Más pronto que tarde comienzas tú a recuperar tu vida Pero por otra vía Caramba, mamá Como cambian las cosas, ¿no? Si tú hasta esta mañana me estabas diciendo todo lo contrario Bueno, yo me equivoqué Y los minto Errar es de humanos Uno en la vida, mi amor Uno tiene que luchar, insistir Tratar de conseguir cosas Pero si no logras nada y ves que estás perdiendo el tiempo Entonces es mejor, lo más sensato es a otra cosa ¿Y si yo te digo que después de todo parece que no has perdido el tiempo? ¿De qué estás hablando? Mira, Mercado Por favor, no juegues conmigo Dime una cosa Uno de tus grandes sueños ¿No era Mudarte a un apartamento mucho más grande y más elegante? Sí Bueno Fernando me dijo que quiere comprarnos un apartamento más grande Para que nosotras podamos criar a mi bebé con mucha más comodidad Bueno, eso sí que es una maravillosa noticia Esa es la respuesta de Dios a todas mis oraciones Pero, ¿aceptaste? Bueno, no, todavía no Yo todavía lo quiero pensar mejor Pero de verdad que el solo hecho de que me lo haya propuesto Me hace inmensamente feliz A mí también Ay, qué bueno Tenga, don Félix Gracias Don Félix Usted dijo que su esposa le había dejado una nota Diciéndole Sus intenciones de quitarse la vida En un principio no pensé que pudiera ser así Pensé que era una carta de despedida Que me abandonaba Que se iba lejos para no enfrentar los problemas que había entre nosotros Pero ahora no estoy seguro No sé, estoy muy confundido Y tampoco confío en ese hombre En el mundo bavares Pero usted fue a encontrarse con el mundo bavares Don Félix, por favor ¿Pero cómo fue capaz de cometer un error tan grande? Usted no sabe lo peligroso que es ese monstruo ¿A cuántas personas más tendrá que matar Para que algunos entiendan Que es un hombre de tener? Lo sé, lo sé Pero no me pude resistir Ni habló de Beatriz No pude pensar en otra cosa No pensé en el peligro Ni en el riesgo que estaba corriendo Lo que hizo fue una locura Sí, pero esa locura Nos hizo ver que Mavares era socio de Isaías El acayo de Jorge Bustamante Y lo más asombroso es que me dijeron que se habían asociado Para eliminar juntos a Jorge Bustamante Me pidieron dinero para llevar adelante ese plan ¿Y usted les dio ese dinero? Les prometí que mañana les iba a dar una fuerte cantidad Estaba muy angustiado No sabía lo que decía Estaba lleno de rabia Todo esto es demasiado para mí ¿Qué podemos hacer, Linares? ¿Qué? Mami, yo no entiendo por qué tú eres la que tienes que hallar a Nilsson Y que fueras una hermanita de la caridad Bueno, mi amor, pero es que Nilsson es nieto de Cruz Y Cruz es como que fuera de la familia No tiene para dónde ir No tiene dónde esconderse Mariví Antes tú defendías a ese niño a capa y espada Acuérdate Bueno, pero las cosas cambian María Victoria Yo era la primera que me oponía a ese noviazgo Mi amor Yo siempre dije que tú no estabas preparada para una relación como esa Una relación tan comprometida Ay, sí, yo no estaba preparada Porque Nilsson sí que seguro estaba preparadísimo para ser el maridito perfecto No, tampoco así, mi amor Pero los dos se precipitaron La relación se les fue de las manos Pero tú antes lo quisiste Y mucho Y en nombre de ese amor yo te pido que tengas paciencia Mami, tú no entiendes Yo ya he sufrido mucho por Nilsson Y no quiero sufrir más Ay, Mariví Aquí lo único que pasa Es que Nilsson está metido en un problema muy serio Y yo quiero ayudarlo María Victoria Prométeme que puedo confiar en ti Prométeme Que no le vas a decir una sola palabra de esto a tu padre ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que María Victoria no puede contar? ¿Qué es lo que María Victoria no tiene que contarme? A ver No, no digas eso, Jorge No te pongas así Papi, mi mamía Estamos hablando tonterías Cosas de mujeres No me vengan con cuentos Estoy harto que aquí en esta casa Todo el mundo piense que soy un imbécil Jorge, por favor Lo único que me faltaba Ahora quieres poner en mi contra a Mariví No, papi, no Estuve hablando con tu hijo Fernando ¿Oíste bien? Dije tu hijo Porque a partir de ahora no es nada mío Jorge, por favor Envenenaron a Fernando en mi contra Me dijo en la cara que desconfía de mí Prácticamente piensa que soy un asesino Ay, no, papi No digas eso Jorge, por favor Y ahora pretendes hacer lo mismo con Mariví Y no lo voy a permitir Yo estoy harto Estoy harto de que tú y tu padrino Pretendan poner a toda mi familia en mi contra Bueno, ya basta, Jorge Estás asustando a Mariví La que me asusta Eres tú Con esa absurda idea que tienes De que yo soy culpable De todo lo que pasa en este mundo Y no lo voy a aceptar Voy a ir con mis padres Tú vas a ver, mi hijo En cuanto la señora Victoria Hable con el señor Jorge Todo va a volver a la normalidad Él la quiere mucho Y la complace en todo Abuela Tú tan grande y creyendo en cuenta Mira, yo conozco muy bien a esta familia Yo estoy segura que Todo esto no es más que Una confusión Un malentendido Abuela Aquí no se necesita ser adivino Para saber lo que va a pasar Cuando el señor Jorge Se entere que yo estoy aquí Va a bajar y me va a matar a patadas No digas eso ni en broma Abuela Está bien No me va a matar él, pues Pero me va a mandar a matar Con los malandros que trabajan para él Eso no va a pasar Y no tenía que pasar Que tú hablaras con la señora Victoria Tú debiste haberme dado mi realito Y yo desaparecerme del mapa Y punto Mira, solamente los cobardes huyen Y usted no es ningún cobarde ¿Ah, no? No, señor Así que usted se va a quedar aquí Tranquilito Esperando Que la señora Victoria Arregle el asunto con Mariví Y con el señor Jorge Está bien, abuela Pero mientras tanto Vaya a planchar el vestido negro ¿El vestido negro? ¿Y para qué? Para mi entierro Porque entre poco Voy a estar cuatro metros bajo tierra Y usted va a ver Y le voy a jalar a los pies No, Félix, no Dudo mucho que esto sea obra De Jorge Bustamante Aquí hay muchos cabos sueltos Y yo no creo que ese hombre Haya cometido tantos errores En todo caso Será la autopsia La que nos diga muchas cosas Ese debe ser Ramiro Adelante, Ramiro Te estábamos esperando ¿Qué fue lo que pasó, Lineres? ¿Y esto qué significa? ¿Cómo sucedió? Yo la descubrí ya muerta Fue obra de Jorge Bustamante ¿Cómo lo sabe? Se lo dijo Mavares ¿Y por qué tendríamos que creer En Mavares que es un asesino? Precisamente por lo que es No tendría sentido Ni razón que me mintiera Además hay otras pruebas Yo sé que fue Jorge Todavía no estoy muy seguro Tal vez no lo sea directamente Pero él tiene toda la culpa Bueno, en este momento Eso es lo que menos importa Lo importante es Cómo se sienta usted Y seguramente está destrozado Sí, lo estoy Lo estoy Lo siento mucho, don Félix Comparto y comprendo su dolor Gracias Bueno, Ramiro Como verás Estamos metidos en un problema Y necesitamos tu ayuda Yo haré todo lo que esté en mis manos Lo primero que tendremos que hacer Es ingresar el cuerpo En la medicatura forense Pasando por harto Todos los trámites Que se acostumbran No queremos que se vuelven Muchos alborotos con esto Déjame ver ¿Qué puedo hacer? Si Bustamante sabe Que tenemos el cuerpo Entonces sabrá Que don Félix Se puso en contacto Con Isaías Y de ahí A una guerra sin cuartel Habrá solo paso Y eso es precisamente Lo que Mavares quiere Mavares ¿Qué quieres? No, nada Te escuché discutiendo con mamá ¿Qué pasa ahora? Es que estoy harto De que todo el mundo Se haya complotado en mi contra Es culpa de Félix Y de tu madre Que predisponen a todos Como si yo fuese el mismo demonio Papá, no digas barbaridades Mamá te adora Te ama Esa es su historia Ni siquiera mis hijos me respetan Los perdí No A mí no Y a ti también No hace falta que simules amor O respeto Si no lo sientes Papá, yo no te odio Por lo que pasó Sé que Tatiana Tiene gran culpa de todo Y sé que fue un error Que Que ya está olvidado Ah, no es cierto Una cosa así no se olvida Escucha Si tengo que poner en una balanza Ese error Y todo lo bueno que me has dado Todo lo bueno que has hecho por mí Ese error resulta Insignificante Quisiera creerte Pero ya me he llevado A una decepción con Fernando Y no quisiera pasar por una cosa así Créeme papá Te aseguro que puedes contar conmigo Para lo que sea Por encima de De cualquier error Cualquier dolor Cualquier herida Tú eres mi padre Y no hay lazo más fuerte que ese O sí Hola ¿Todavía estás despierta? Sí Vine a darte las buenas noches Y a saber si quería algo más No, yo estoy bien ¿Y tú? ¿Tienes cara de preocupado? Es que mi papá salió Y no ha vuelto No ha llamado Eso me extraña mucho ¿No te dijo para dónde fue? No Pero no sé por qué presiento Que tiene que ver con mi mamá Ay, bueno, ya no te preocupes Si tu papá fue a buscarla Lo más seguro es que la trae La sana y salva De regreso a la casa Victoria, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Ay, es que son demasiadas cosas Cruz, demasiadas ¿Tiene que ver con Jorge? Sí, Cruz Jorge llegó Me encontró hablando con Mariví Y me acusó de poner A todos sus hijos en su contra Ay, pero Dios mío ¿Y tú qué le dijiste? Nada, no me dejó ni hablar Llegó como fuera de sí Parece que acababa de hablar con Fernando Me dijo que Fernando lo había acusado De asesino, de delincuente Y que yo tenía la culpa de eso Ay, pero eso es absurdo, Victoria ¿Cómo Jorge va a pensar que... No, no es tan absurdo, Cruz Ya yo te lo dije Yo he descubierto demasiadas cosas de Jorge Tal vez él se ha dado cuenta Y la verdad es que si sigo aquí Es solo porque Ramiro me lo pidió No, 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 Victoria Tú no puedes aguantar más esta situación No puedo hacer nada más, Cruz Ramiro me pidió Que lo ayudara a conseguir pruebas En contra de Jorge Y eso es lo que haré Ay, Victoria Pero... Eso es muy peligroso Si Jorge te descubre Cruz, yo no voy a descansar Hasta que se haga justicia Y te juro que si es necesario Arriesgar mi salud mental Incluso hasta mi propia vida Así lo haré Dulce Como la lluvia distraída Como la rosa florecida Ay, ¿qué estás diciendo, Victoria? Que eres capaz de arriesgar tu vida ¿Y tus hijos no piensas en ellos? Precisamente por pensar en ellos Es que lo hago, Cruz Yo no quiero que ellos vivan esta mentira Yo no quiero que vivan llenos de miedo Como yo Victoria Yo creo que deberías ponerle punto final A esta locura Si tanto sospechas de Jorge Bueno, sépárate de él Vete de aquí No, Cruz No puedo Eso sería huir Yo no puedo pasarme la vida huyendo O escondiéndome Además ¿Quién mejor que yo Para desenmascarar a Jorge? ¿Quién está más cerca de él? Victoria Te estás metiendo en camisa De once varas Si de verdad Jorge es El hombre que tú sospechas que es Bueno, eso de estar humeando en sus cosas No es ningún jueguito Yo lo sé, Cruz Yo lo sé Pero tengo que hacerlo, Cruz Mis sospechas son demasiado fuertes Es más Yo no puedo seguir viviendo En esta misma casa Con un hombre Al que ni siquiera puedo mirar a los ojos Bueno, por eso te aconsejo Que lo dejes Que te vayas de aquí Por lo menos Por un tiempo Mientras se aclaran las cosas No, Cruz Yo tengo que aclarar esto Yo tengo que conseguir Las pruebas Que incriminan a Jorge Y cuando las consiga Yo misma lo confrontaré Victoria, por Dios Es mi decisión, Cruz No insistas No trates de convencerme Porque ya no hay vuelta atrás Y yo creo que es lo mejor para todos Quería la noche Me quería toda la vida Dulce Como la lluvia distraída Como la rosa florecida Y lejana como el viento Triste Con el dolor De los recuerdos Tiene la forma De mirar Papá, ¿dónde está? ¿Has tenido noticias de mamá? Sí Sí, hijo Supe de ella ¿Y dónde está? Papá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No la volveremos a ver, Diego Perdimos a tu mamá Para siempre ¿Qué pasó? ¿Pudiste averiguar Puse que tu papá Estaba pegando sus gritos? Sí Discutió con Fernando Y piensa que mi mamá Tiene la culpa de todo Que Félix del Valle Y ella Predisponen a todo el mundo En su contra Sobre todo a la familia ¡Ay, caramba! Así que peleó Con el hijo predilecto Con el prefecto de la familia ¡Ay, Tatiana, no seas tonta! Mi papá y Fernando Jamás se la han llevado bien Bueno, pero no me vas a negar Que a Fernando Lo respeta más que a ti Eso lo sabe todo el mundo A Fernando lo admira Y no lo humilla Y lo desprecia Como lo hace contigo Tatiana Si alguna vez fue así Eso quedó en el pasado Ya te lo dije Hablé con él Y no quiere saber más nada De Fernando No lo quiere ver Ni en pintura ¿Entiendelo? ¡Marcilo! Esa es la oportunidad Que estábamos esperando Es tu oportunidad, Marcelo Es la oportunidad Que te corresponde Y que te mereces Como hijo mayor Jorge Jorge, yo sé que cometí errores Yo sé que tal vez He sido muy injusta contigo Pero Quiero enmendarme Mi amor ¿Qué puedo hacer Para conseguir tu perdón? ¿Qué puedo hacer Para que Para que vuelvas a ser El hombre de antes? El hombre del que me enamoré Estoy herido Estoy herido, Victoria Profundamente herido No debiste ponerte en mi contra Y mucho menos Poner en contra A nuestros hijos No fue mi intención Debes creerme Pero lo hiciste Lo sé Por eso estoy aquí Para pedirte disculpas Mira, te prometo Te prometo Que nunca más Hablaré Con nadie Nada malo de ti Te prometo Que apartaré De mi mente Todas mis dudas Me hace mucho bien Escucharte decir eso Pero no me conforman Las palabras Solamente Has estado muy raro Últimamente Lejana Cada vez que intento Acercarme a ti Tú me rechazas ¿Por qué, Victoria? Bueno, es que No me he sentido bien Todas estas cosas Me han hecho sentir muy mal El encuentro del cuerpo De Mercedes Se llevaron a Alejandra El regreso de Marivín ¿Solo por eso? ¿Te parece poco? Tú me amas, Victoria Me sigue deseando Como yo te decía Claro, mi amor Claro, yo Yo soy tu esposa Yo Yo te amo Sí Están juntos Sí, no hay duda Regresaron Fernando y América Tal vez nunca se separaron Y todo fue una mentira Para enredarme Para ganar tiempo Seguramente que están juntos Ahorita Durmiendo en casa de Fernando ¿Aló? 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 que llora en la ventana lejana como el viento.